Bueno, este mediodía se dio un enfrentamiento ya en otras cosas entre policías estatales de Aguascalientes contra hombres armados originarios de Colombia, quienes habían escapado de una persecución un poco más temprano. ¡Gracias! A los dos detenidos tras este enfrentamiento se les aseguraron dos armas largas, dos chalecos antibalas y durante la persecución de la madrugada que terminó en la volcadura del auto en el que intentaron escapar otro de sus cómplices fue detenido y el cuarto implicado huyó.